Después de la hora y media de seis sumos comentarios y de muy importantes análisis con los cuales yo estoy en buena parte absolutamente de acuerdo, me toca en poco tiempo presentarles cómo es que a estas alturas veo lo que pasó hace 50 años con la publicación de este libro. Antes que los profesionales y los expertos pretendieran monopolizar el análisis y la descripción social, los intelectuales, dígase escritores, poetas, críticos literarios, eran los que presentaban la sociedad, eran los que acudíamos para comprender la morfología y el funcionamiento de la sociedad. No era difícil que los que estuvieran interesados en política o que estuvieran interesados en historia acudiéramos a los escritores del siglo XX o el siglo XIX europeos. Ya todos sabemos que Balzac era un extraordinario sociólogo o que Musil presentaba de manera extraordinaria el final del imperio austrohúngaro o que Faulkner presentaba la manera en que una sociedad se desintegraba. Es decir, acudíamos a estos intelectuales no porque hacían análisis sociales en el sentido moderno de la palabra, sino porque eran los que nos daban los personajes, las ideas, los sentimientos, los conflictos, vale decir, el clima de la época. Hoy en día eso se ha olvidado y nos contentamos con las regresiones estadísticas. Y era, es el papel de los intelectuales, era, y escritores en este caso, era particularmente importante porque eran pilares en la construcción de las naciones. Así como los monumentos, las banderas, la arquitectura era fomentada por el Estado para cimentar una idea de unidad, los escritores siempre contestatarios estaban criticando esas modalidades oficiales para ofrecer un horizonte diferente. Y por eso es que los intelectuales o los escritores eran tan importantes en esa época. Y lo siguen siendo, de ahí que todo régimen autoritario y totalitario siempre va a perseguir a esos escritores por el peligro que significa la difusión de las ideas. Al fin y al cabo, la sociedad se construye en base a ideas, a imágenes, a símbolos. Estos intelectuales, además, tenían la característica de ser ensayistas, género que ha ido de mal en peor. Pero en nuestro caso, estos ensayos han anunciado la modernidad en Perú y en América Latina en general. Y en este caso, Lima lo horrible es uno de esos ensayos que procura recuperar, sintetizar, el alma nacional. En ese sentido, me recuerda al laberinto de la soledad. ¿En qué consiste, en términos muy sintéticos y sintácticos, la Lima lo horrible? Es un discurso antioligárquico feroz. Por lo tanto, es anticolonialista y al mismo tiempo, una propuesta nacionalista. Es decir, de alguna manera recoge la plataforma política y biológica que se fomentó en los años 20 y 30 en el Perú. El diagnóstico es claro, es una sociedad de castas y que las grandes familias dominan y segregan racialmente a los pobres y estableciendo unas relaciones de dependencia y de inferioridad social. Este orden social se sostiene y apoya en el mito de la Arcadia colonial, que es la idealización de un pasado que no fue. El texto de Humboldt es categórico. Y este criollí, esta Arcadia, esta idealización del pasado, se concreta en el criollismo, en la inferioridad social, la copia y la apariencia. Todo esto recuerda a Simón Bolívar, que es citado cuando Simón Bolívar define al Perú, oro y esclavos. A su vez, este orden social se sostiene y se proyecta a través de una arquitectura, música, pintura, literatura, colonialista absolutamente falsa. Llega al punto de ser tan radical, Sebastián, que llama tanto la atención, tan ferozmente radical, cuando dice que, cito, lo más auténtico de la música, de toda la música popular, es su inautenticidad. Es decir, todo el Perú es inauténtico. Todo el Perú, de arriba a abajo, es falso. Cita a Raúl Porras, cosa que me llama tanto la atención, cuando dice Porras, tuvimos patria y república en Zolfa. Es decir, realmente es una crítica sin ningún tipo de disculpa alguna. Pero todo este montaje está basado, y es el capítulo sexto, en la mujer. La mujer como el eje de reproducción de todo el sistema colonial. La mujer como la oportunista, la mujer como la hipócrita, la mujer como la trepadora, la mujer la manipuladora. Que es un capítulo que realmente a las mujeres del día de hoy deben procurarle un rechazo muy grande. Sin embargo, hay que preguntarse si es que esa escenificación de la mujer no es propia de una categoría subordinada que determina ese tipo de comportamiento. Ahora bien, cuando uno lee un diagnóstico de esta naturaleza, uno se pregunta ¿de dónde se parte? ¿dónde está el crítico parado? ¿y qué es lo que está mirando? Que es, yo creo, la parte fundamental que hemos tratado varios años. la imagen que da es de una pasividad popular, una indolencia del mundo popular y una indolencia del mundo subordinado, una pasividad absoluta, una incapacidad de revuelta total, una esperanza que algún día habrá una revuelta. Bueno, pero ¿qué pasó con Sebastián Salazar? Aquí uno podría comenzar a especular un poco porque durante los años 40, 50, Sebastián casi era el crítico oficial de la literatura del arte. Tanto en la prensa como en el comercio, él era el que dictaminaba lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Qué pasaba? Era tan indolente Lima y el Perú como para que haberse olvidado de la represión de los años 30, de los años 40. Él todavía vivió la dictadura de Odría, no veía los miles de exiliados, los miles de torturados, de muertos, para decir que el Perú era una arcadia colonial, pacífica, en que las mujeres gobernaban a los hombres. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién estaba criticando? ¿Qué es? ¿Qué especie de la sociedad peruana estaba criticando? Durante los ocho años de Odría, él era el crítico oficial de la prensa. En esos años se da el gran cambio en la élite cultural. El grupo espacio, el cambio hacia el social progresismo, el cambio de acción popular, la aparición de acción popular, de la democracia cristiana, da lugar a toda una nueva élite cultural que se proyecta en la vida política y se espera que haya una vanguardia artística que empalme con la vanguardia política. Es en este marco en el que Sebastián Salazar hoy describe Lima lo horrible. Es un momento en que hay migraciones, oleadas de migraciones, oleadas de urbanización en todo el Perú, en que la educación duplica la tasa de crecimiento de población escolar más elevada del mundo junto con la China en la que la tasa de urbanización es la segunda en el mundo después de Nueva Delhi. ¿Qué pasa con Sebastián Salazar Bondi que no está viendo este mundo y que no lo presenta? ¿Por qué presenta únicamente una corriente absolutamente cierta y no ve lo otro? ¿Por qué no ve que en su mismo nivel están los empresarios nuevos en acción para el desarrollo que son lo que animan la Galería de Lima y animan las nuevas exposiciones de arte? Aparentemente entre los años 50 y 60 todo este grupo de intelectuales sufre una transformación muy radical una radicalización muy intensa y probablemente especulo es esta transformación la que nos hace ver un solo lado del país una sola manera de ver la situación y que es un exorcismo a los fantasmas que cargan consigo sin embargo esto nos deja todavía con algunas preguntas por delante Rodrigo se refería a que pocos años después teníamos a José María Arguedas y olvidó que un año antes tuvimos la ciudad de los perros sin embargo esta literatura de transformación social todavía no la hemos tenido la gran pregunta es por qué hasta el día de hoy no tenemos la gran literatura del mundo popular en plena transformación y para acabar ¿qué queda de esa arcadia colonial en la actualidad y qué basará en el futuro con lo que quede de la arcadia colonial será posible eliminar totalmente el mito de la arcadia colonial o como dice la teoría de la dependencia del camino siempre habrá una determinación del pasado sobre el futuro la pregunta será en qué sentido las mujeres serán las mismas manipuladoras que decía Sebastián Salazar Gondi el indio será tan pasivo y tan indolente como él se lo imaginaba las grandes familias serán las mismas que tuvimos entonces o habrán cambiado son preguntas que quedan para los próximos escritores que pretendan que no pretendan hacer sociología y los sociólogos que no pretendan hacer literatura muchas gracias